Tal vez nunca he encontrado nada mejor Simplemente tu presencia nada cambió Me he sentido tan solo siempre desde que tengo razón Y tú siempre vienes a mostrarme otra opción No me puedo quedar quieto Si me arrebatas el movimiento Te juro que te puedo amar Que te amé en realidad Y ahora solo mis recuerdos quedarán Sabes que me siento solo Aunque tú estés junto a mí Me he sentido tan enfermo Desde que tengo razón Y si te amé en serio Pero para ti es mejor escapar Sabes me he sentido tan solo Desde que tengo razón Sabes me he sentido tan solo Y ahora solo mis recuerdos